El día de hoy vamos a hacer una jugada A ver, a ver ¿Cómo? ¿Qué? ¿Acá ya están palos? ¿Todos? No sé, ¿cómo pasó eso? ¡No! No puede ser eso posible ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué hay palos? ¡Vamos! Vamos a irnos por ahí ¡Pam, pam! El día de hoy vamos a hacer Y de veras hay cargol ¡Ah, mira! Este está mojado No, está bien De veras hay mucho cargol No, pero no lo dejas porque te vas a ensuciar ¡Ay, ya vale un mojito! ¡Van, ve! ¿Chema te va a ayudar? Yo te ayudo ¡Ven a miedo! ¿Chema te va a ayudar, vente? Con cuidado ¡Chema te va a ayudar con cuidado, ven! Te agarra la mano a Chema Entonces ahí espéranos tú entonces Si no quieres bajar, quédate Con cuidado, con cuidado Porque aquí está más desvaloso ¡Mírate ahí! Ahí, ahí, ahí está ahí Ahí espérate, espérate ¿Qué es? Creo que ya cayó el primero Mira, ven ¿Ven cómo está bien mojada la madera? Eso nos sirve No, la madera está muy... No, la madera está muy... No, la madera está muy... Chicos, la madera está muy mojada ¡Esto no se rompió! Estos estaban naciendo, se rompen ¡Ay, ya se rompió una! ¡Venga! ¡Esta! ¡Este! ¡Este no se rompió! ¡Mire, mire! ¡Este no se rompió! Pero mira, síganle al Johnny ¡Síganle para la fogata! ¡Síganle! ¿Lo rompa? Enséñale, Johnny ¿Por qué te estoy diciendo que está mojado? ¿Lo rompa? ¡Este no se rompió! ¿Para, lo rompa? ¡Sí! ¡Este no se rompió! ¡Este no se rompió! Pero el problema, Johnny Es que cuando tú lo abres Adentro está mojado ¿Para, esto lo lanza? ¿Este? No, yo te lo pongo arriba Pero así le apógete ¡Este no se rompió! Esto lo rompió Johnny Y mi hermano Johnny Y mi papá Y mi papá está recolectando más Pero tienen que empezar a hacer la sira Pequeñitos Pensé, ahorita los acomodo ¿Está cambiando tu pantalón, no? ¿Te lo cambio? ¿Yahir? ¿Te mojó? Mira, los traes mojados Hasta allá puede Este es de la otra mano ¿Está cambiando? ¿Está cambiando? Ya después los demás Los vamos a poner poco a poco Porque las hojas están muy mojadas De verdad Ok Lo que vas a hacer es esto Mira, déjame de aquí Mira, lo voy a hacer así Mira, así primero ¿Quieres? 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 Ok, a ver A ver Con ganas Como macho mexicano A ver, quiero Fuerte Al revés Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta No, pero solamente las secas Hijo Esta 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 Gracias por ver el video. 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 Déjenme los derechos de la lombra. Aquí hay otro. Sí, hay muchos. Gracias. Gracias. Gracias.